Y con esta nos vamos hasta Culiacán, Sinaloa, con su amigo y con Pachuy. Vámonos con los nuevos mátalos. Se llegó el fin de semana, los plebes saldan pisteando, en su trocón hay quicintos, las morritas controlando, con sus escuadras fajadas, y con escolta privada, y la nariz bien polviada, van con rumbo a Nueva Estata. La banda ya los espera, de piñales la lavada, y cartones de bucanas, las morras aceleradas, escuchando sus corridos, y echándose un sopiro, no le temen al peligro, a sus armas voltantieros. En Cuatrimotor, ronda el terreno, con R15, también con cuernos, apalabrado está el gobierno, yo no presumo el poder que tengo, pero mi vicio es gastar dinero. Nos vamos para el tambor, allá tenemos el yate, mi clica ya está al pendiente, también trae su buen blindaje, puestas camisas brillantes, y cachuchas con diamantes, y los cuernos que nos falten, para accionar al instante. Ya se ve la polvarera, de las motos en la arena, también quemones de llantas, y morros con sus pecheras, con la hielera repleta, que aguante hasta que amanezca, la banda toca a corridos, alegres y protegidos. En Cuatrimotor, ronda el terreno, con R15, también con cuernos, apalabrado está el gobierno, yo no presumo el poder que tengo, pero mi vicio es gastar dinero. Me ajuste la compañería, y arriba todo mi Sinaloa. Me ajuste la compañería, y arriba todo mi Sinaloa.